La adolescencia es una etapa que ha estado muy mal vista durante mucho tiempo y se sigue viendo mal y dar raíces y alas es un concepto que deberíamos tener presentes los padres porque de la infancia apenas recordamos cosas cuando somos adultos, pero de la adolescencia recordamos mucho más porque la tenemos más cercana y a mí me llegan muchos papás a los talleres que me dicen cosas como salí de mi casa y no volví y nosotros como padres lo que queremos es dar a nuestros hijos unas raíces para que sepan de dónde vienen, cuáles son nuestros valores, lo que inculcábamos en nuestra familia, pero también queremos darles alas para que creen la suya propia. Es como tener un hilo invisible que te permite aún no estando cerca estar conectado, no perder esa conexión con tu familia y en la adolescencia es uno de los momentos o es como la segunda oportunidad que tenemos los padres para recuperar ese vínculo y mejorar la conexión con nuestros hijos, darles alas porque tienen que volar, nosotros tenemos que pasar al asiento del copiloto, pasamos como a un segundo plano, pero darles raíces para que recuerden siempre de dónde vinieron y en qué familia fueron acogidos y tengan siempre esa fuerza para seguir adelante.